Muy buenos amigos, estamos aquí jugando Kang con Person Marvel, vamos a elegir a Morrigan porque esto es un video especial dedicado a Morrigan estoy usando emulador de Playstation 1 en la PC por si preguntan el juego está corriendo a 60 FPS en una laptop bueno vamos a empezar con mi vida que fuerza más o menos me acuerdo porque ya lo he jugado lo descargué hace rato y me di unas partidas pero con Wolverine no con Morrigan pero me imagino que debe ser los mismos botones ya debe salir los mismos pendejados me gusta este cañón, está genial estamos contra máquina de guerra que viene siendo el amigo de Iron Man aunque no sé si Iron Man tal vez se puso ese traje que me imagino que sí no soy muy fan de Marvel no soy muy fan de Marvel prefiero más y sí oh la cañón de proto proto oh su mierda me bajó mucho no yo también tengo un cañón ay perra jaja oiga estoy enfermo estoy enfermo estoy enfermo pero sale muy rápido el el cañón de Morrigan y se que se ve que es muy muy eficiente oh la elegí por porque es una buena luchadora no por su ricura no se saca mi compañero eso sí lo he intentado con varios botones pero no sé cómo tenga que sacarlo me imagino que hace como Tiki no Fighter que son dos botones combinados pero no nunca he podido le toca pelear con Jin Jin cañón de Morrigan va a ser mi favorito lo voy a usar mucho porque sale con una facilidad sale con palanca hacia atrás y cuadro ah me salió otro pedo prefiero un cañón bueno aquí vamos Jin 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 en inglés se dice Jin se convirtió en Super Saiyan Jin anda todo dorado anda Super Saiyan dios vamos a ver si podemos ganar veo que le bajo menos vida cuando esa transformación que se hizo ah perra no mi cañón baja mucho eso sí noté no y vamos ya en contra el tercer equipo son peleas muy rápidas de lo que tiene que me gusta que no eso tarda hace un milenio en jugar a ver si luego puedo aprender a sacar a mi compañera bien 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 contra capitán com capitán comando ah te regalo mi cañón te quedo luego lo volví así saca fuego el perro no me estoy volviendo me estoy volviendo muy carrillero con el pinche cañoncito es de verdad pero es que le bajo un chingo Wolverine hace como una X con las garras no le bajo casi nada el capitán comando ah perro sacó su compañero yo también quiero sacar el mío no sé cómo ajá la agarré en el aire nice vamos 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 casi no venzo cañón 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 no 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 tengo para hacer cañón me falta poco ya ya lo tengo ah perro se cubrió oh me voy a matar no puta me venía matando casi pero obviamente me quedaba una vida pero si casi me mataba la perra no mames que imagen ponen de victoria no 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 sin comentarios a ver vamos elige otro angel como corazón de angel algo así en español ah toca con esta chava chung lee nadie puede contra mi cañón ese al chile ahhh hh salió todo ya vieron que salió no se que le moví pero salió ah pero todo eres con ella a ver TODRAES es de su equipo no es de mi equipo qué puto nada entonces no puedo sacar mi compañero no sé cómo qué mierda hijau se está poniendo difícil ¡Mueve, perra! ¡Oh, ya salió el lleno! ¡Oh, combinación! El pie se cubrió, no le bajé mucho, pero el pie se puede sacar mi compañera. ¡Oh, su perra! Me reventó los psicopatas. ¡Ah, maldito! ¡Estoy enfermo! Pero no voy a perder. ¡Oh, sus patadas bajan de amandre! Creo que lo mismo que mi especial. ¡Ah, lo bebé! ¡Necesito el cañón! ¡Oh, su! ¡Le gané! ¡Por poco! ¡Por poquito le gané! Se está poniendo difícil. ¡Ah, conforme avanzamos! Se va poniendo más difícil. Está bien, está bien. ¡Tiene sentido! ¡Oh! Contra el Capitán Américo, me imagino. Voy a elegir la misma vez si sale. ¿Por qué se salió hace ratito? ¡Gordame su paro! ¡Morrigan contra el Capitán Américo! ¡Morrigan contra Capitán Américo! ¡Morrigan contra Capitán Américo! Está casi conmigo. Una pena cerró, pero noabe. Uf, ustede su slowdown, perdón. ¿Vavales qué? Este duro está más leve. Perdón. No se cubre mucho. Ya lo maté. ¡Morrigan contra él! ¡Morrigan contra la muerte! quien siga esta imagen de victoria también cabrón en chile lo que no entiendo porque morrigan aquí tiene el pelo amarillo y en las imágenes que busque de morrigan tiene el pelo verde contra megaman el mega pinche duende este azul lo voy a putear a editar madre perro duende megaman hombre mega hola hola se puso modo pro hola alejate perro que pedo no te muevas me gano me gano me gano y se puso que dificil ah no mames no mames que le pasa a este cabrón no me gano esta no no esta dificil ahorita le voy a ganar no se preocupa ahorita le voy a ganar no creo que este dificil se lo me confie pero le voy a ganar rapido ahorita ya veran jaja ya veran 2000 años mas tarde tres semanas después muchos meses después el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo algunos centímetros mas tarde unos momentos después 20 minutos después 6 horas después varias bromas malas después trescientos cuarenta y seis minutos mas tarde trescientos cuarenta y seis minutos mas tarde mucho mucho mas tarde seis horas y media después una deuda con la sociedad mas tarde al dia siguiente mañana 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 sin falta algún dia ah ocho pm y un minuto tres y veintiocho de la madrugada doce en punto media noche mientras tanto una hora después dos horas después tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los cart- me cago en la puta este pinche duende azul esta super dificil no le puedo ganar ya lo he intentado tener tres veces y este duende no, no se tiene pinche power creo que por algo lo llama mi gaman en serio no le puedo ganar miren como me agarra ese maldito combo que hace en el aire me esta jodiendo no, mi laser no le hace nada creo que lo elimina cuando lo voy a avientar me esta jodiendo me esta jodiendo pero tengo fe que esta vez le puedo ganar no mames maldito duende ya muérete vas a hacer que me enferme mas no, no lo puedo creer no lo puedo creer muere maldito duende maldito bobote miniatura niño maldito pinocho robótico no mames es que es imposible este cabrón mierda todavía le queda otra vida vamos 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 se que puedo he podido ir con cosas mas dificiles vamos ah se comete un puto carrito en pinche cabrón ah por que hasta que pude sacar a mi compañero buena 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 eso estuvo muy bien vamos no no otra vez ese pinche combo dijo perra muere perro si que puedo ganar si que puedo ganar ah se estuvo genial ya muerete por fin por fin le gané el maldito ese pinche mega man estuvo difícil me venció como tres veces ah su madre ah su madre maldito niño robótico enserio es muy difícil ojalá no toque pelear con Ryu vamos a elegir otra vez a este pinche vato de marvel el globos no se como se llama que es de metal porque si salio a ayudarme y oh que chido me tocó contra ahhh el fielder y yuri algo así tráigate este perro ahhh su espada su espada me va a causar muchos problemas avienta el golpe desde muy lejos ahhh otra vez salio gracias carnal ahhh combinación este vato me ha ayudado mucho descamarada ahhh si pido ahhh como pudo pasar esto ahhh ganó mi láser y ya bobo gané me va a matar culero pero por lo menos le tengo que bajar vida otra vez salió este vato si ayuda Me va a matar Me va a matar Qué puta Qué puta Bien carrillero Yo no lo llevo con los láseres De la gran morga Aquí se cubren mucho los kilómetros Ahí está Ya vamos casi al final Ya nada más creo que faltan dos equipos Ah ya es el final Ya no me acordaba ¿Quién es Magneto no? Yo le veo forma de Magneto Del X-Men antiguo Ah si es el último jefe Bueno amigos voy a intentar concentrar Si gustó el video regálame tu like Y suscríbete Porque para la próxima lo más seguro que lo suba con Wolverine El gran Wolverine Aunque va a estar más cabrón porque con Morrigan la trampilla de Morrigan es que puedo orientar como fuego Y como verán el pinche cañón este que hago Con Wolverine va a estar más difícil porque cabrón es pura garra O sea es 4x4x4 más difícil Así que me va a pasar más Pero si te quieres suscribir para verlo estaría genial No teilweise También voy a subir el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 Yo lo mate Estuvo muy fácil Ah no tiene una segunda etapa Ah se ve genial Kamekameka Es mi Kamekameka Pero como arma Muérete perra Su madre ¿Por qué no le duele? Y si le exclamate Ahora si le va a hacer Y ya lo mate Bueno amigos nos vemos Esto fue Harley Games Nos vemos en el próximo video Fue un gusto estar con ustedes Bye bye Push me And then just touch me Till I can get my satisfaction Push me And then just touch me Till I can get my satisfaction 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 Tトミー illumina Youtube Tema Y Ships Tema Tema aci Tema PUSH ME, AND THEN JUST TOUCH ME, TILL I CAN GET MY SATISFACTION PUSH ME, AND THEN JUST TOUCH ME, TILL I CAN GET MY SATISFACTION PUSH ME, AND THEN JUST TOUCH ME, TILL I CAN GET MY SATISFACTION